Tom, Sam, Ram, Roca, E, Team, Zizan, Roca Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Europa Universalis, la partida con suscriptores ¿Qué tal chavales? Soy Arturo y estamos jugando aquí con los Reyes de Europa Tenemos a Fids en Dinamarca, Patitodo, en Moscovia, Crançan, Lituania, Máximo, ya me canso siempre Turquía, Tuzaro, Farta Gorila que está bastante jodido ahora En esta sesión tiene inmunidad nuestra, pero no de la máquina Tenemos a Pallas, el francés, tenemos a Gero en España y tenemos a noveno legionario en Portugal Vamos a ver qué tal va la partida porque esta tarde está siendo un poco accidentada Y ya podéis divulgar Vale, a ver Los cortes no terminan, no me extraña ¿Se alargan más las guerras por las caídas que otra cosa? Nada, sí, me como Oldenburg y ya está, la guerra está hecha Lo que pasa es eso, que con los cortes pues no puedo Vale, si me puedes echar un cable con Hamburgo Tiene ahí un montón de alianzas chiquitillas En teoría ¿Con quién está aliado Hamburgo? En teoría Vale, vale, vale Con Lubeck Guapos La provincia de Pomerania la necesito para formar cruce ¿Cómo, cómo? ¿La provincia de Pomerania? Sí O sea, español Bueno, seguid hablando, yo le comento por lo ¿Qué? O sea, la necesito para formar cruce Vale, nada, para ti, sin problema También necesitarás cruce a la que no conseguieras Sí, yo me quiero quedar ahí quedando con estas chiquitillas Lubeck también me lo quiero pillar Creo que sí, eh Vale, vale, vale Entonces me he quedado aquí arriba en la isla Vale De hecho, me he intentado picar aquí Ah, bueno, y tenemos a Gorilla que está atacado de los nervios, perdido Está preguntando por el WhatsApp Que qué coño está pasando en Austria Y bueno, Gorilla, si estás viendo el capítulo Le voy a hacer una foto y me lo voy a enmarcar aquí Voy a marcar aquí lo que tengo al lado de mi pantalla para verlo Cada vez que me ponga triste Vale Ay, los asedios Y vamos todos bien, lo podéis subir a A2 Eso es verdadera que cambié de mes Y eso Me parece que Milán vuelve a esa estrategia No, no, Parma o Vasallo, eh No, no, Parma o Vasallo No hemos conquistado Bueno, ten en cuenta que Austria ha vasallado a Baviera No, si lo mencionabas unían Génova y Toscana Contra mí En una coalición O sea que Con cuidadín Realmente no te importaba porque está en la coalición Parece que voy a ganar Pues no Parece, parece No, parece que al final voy a perder Puto Lo has puesto en general Vale, pues ya sabéis las intenciones del inglés No, porque Tampoco sabemos de qué nos hablas Ni con quién Estamos hablando del nuevo de Génova, sí Se da el del martes Maldita sea Que se besen, que se besen Dime que lo gano, Gio, dime que lo gano Un líder militar Anda, mándame las tropas Maldita sea Oh, qué buen general ¿Tú, tú? ¿Todo? Ríde, ríde Está siendo intrazonable Si es que me está apoyando la rebelión, tío Ah, era cuando Me siento un poco razonable ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí a la gente? En el Redhost me ha salido un evento Salí de estabilidad Que ahora no me ha contado Y ahora me sale un cometa Se llama Karma Sí, sí Este juego es así Cuando vienen las malas Vienen todas juntos Todos los eventos juntos Siempre que vienen de golpe Bueno, yo subí a dos Joder Bueno, Venecia ¿Dónde está Venecia? Sí En eso estamos los dos ¿Ves? Se te acaba la La tregua con Venecia ¿No, Milán? Ya se debió acabar Ya hace un año Un año y medio Que se acabó Pues si quieres Te llamo a la guerra Dentro de poco Tengo guerra del campesinato Sí Puedes llamarme Sí No hay problema Dame un mesecito o dos Porque justo acabo De bajarle Después de lo de Porn Acabo de bajarle Mantenimiento Ok Tengo un Hamburgo A expirar Están así ando bien Supongo que la guerra No durará mucho más Estoy ya sumando ejército Pero aún así Quieras que no Entre unos y otros Van a llevarme Algún susto ¿Puedo ganar asedio? No, 21% Menos 21% A ver si cae ya, tío Evento del sudó ingle Algo caliente Fiebre Fiebre, fiebre Síntomas Vamos Vamos Rebelde Podéis Vamos Castellanos Podéis Menuda comida La verdad De oro Es que Lo he hecho mal Pero bueno Dejame apoyarme La rebelión Tío Otra vez voy a perder Tengo supervivenida A ver Venga Como llevas El esto De Pero tío Súbete La tecnología Quizás Es que no sé Yo sí Con que Estoy mal En todos los aspectos Mata a tu rey Tienes seguro El rey este De 0-0 Mata a tu rey Tengo Godofredo 5-1-4 O sea No sé Ni idea Encima tienes reys buenos Y el Lenedero Es muy bueno Tengo 255 Prestigio ¿Qué? Bueno 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 ¿Qué? Hola Hola Voy a Parlar Palamitas Yo como inglés Voy a dejar que los íberos Se peleen juntos Sugiero al francés Que también se mantenga Al margen Porque están las cosas Igualadas Pero respuesta De francés Antes de Darle a A mi oferta ¿Y Granada? O sea ¿Cómo va a aparecer Granada ahí de repente? Joder Granada Francia Granada Francia Te mantendrás Al margen Al margen de De la guerra Ya está en Urguel Ya estoy en los Pilgrims Está muy al margen Ya te he visto la montaña Es que no veo Diego Me estabas pidiendo que Por la margen Por la margen De tu guerra Con Dinamarca O con no sé quién Nada Vale Te puedo llamar a una guerra Sí, sí, puedes Puedes Vale Por los loles ¿Qué haría sin ti Aragón? ¿Qué haría sin ti? Vale Es puta Aragón La tropa que tiene Está una perfa Aragón Tranquila Venta además Madre mía En los jaleos En los que nos metéis Tío Igual tío No puedo Perdería mucho Este Como se dice Mucha proyección De poder Que además Tío una regencia Y me aburro Se junta todo Vamos allá Bueno terra Ah, en multijugadores Se oculta ¿Qué ejército Tiene el jugador? Mola Claro Escúchame Ahora voy a comer Una guerra de campesinos Bueno Seguimos aquí Después del rejos Está la guerra Castellano-Portuguesa Y ahí están Yo de ti Castilla Me rendiría Y aceptaría Lo que pedís Por la verdad Solamente por Sevilla Intuimos Intuimos Bueno Yo no pediría mucho más Claro Ahí está Holanda Anuncia un rival Luego Puedo cambiar De De objetivo Provincial Anda mira el francés Si no lo veíamos Viena va a caer Un día de estos Coño Tengo aquí un Un líder Cojonudo ¿No me has fijado? Dios Tengo dinero Austria tiene 14 De Cansancio de guerra Y bien ha caído Pero hay que ser marrano Para atacar A un país Que está reventado Serás cabro Se ve que el francés Es hostil Si hostil Ah si Si que tienes Nivel 7 Venga en la puta Tío Bueno pues La base Impositiva De Castilla Es mejor Que la de Aragón Pero Aragón Tiene mejor Reputación Diplomática Más tropas Y que debería Ir subiendo Eso A ver Que me acabo de quedar Sin ejército Nada es que haces Estampar Los contrados rebeldes Que no Que quería mandarlos Pero no me ha contado Que habían rebeldes Tío Mira Se me va a independizar A vos Mira Vamos a una cosa Me destrozco Y el país Y inicio una campaña Con Florencia ¿Vale? O sea Vas a dejar que Portugal Sea No solo España Sino A ver Yo diría Se traba Y todo Se traba Es que no me Me colapso Me colapso No lo entiendo Yo diría Que Una paz En la que se hicieron Los términos De Portugal Lo que quiera Pero Se intenta ayudar A Castilla Que no pierda A ver Vamos a ver Yo veo Yo veo Que si Portugal Le va a pedir Sevilla Que es lo que le va a pedir Vamos a ver A ver Navarra Portugal Sevilla Portugal Ore Ore Ups Navarra Francia Navarra Francesa Hombre No lo veo Europeo Que lo que habéis pedido Que vais a pedir Portugal A ver He pedido Sevilla Navarra y Pirineo Para Francia Y la liberación De Nacole Venga Venga ya 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 Que es ayudarle a A mantener la unión A ver Te envío una oferta nueva Sí porque no paro de pedir Uy Inglaterra Madre mía A ver Pero le estás dando al inglés Aire Yo quiero asediarle un poco ¿Qué me estás dando? ¿Pero qué aire queda? Si es cosa de la península Sí pero si te asedió tus provincias Tengo unos ingresos de puta madre Durante un tiempo Ah que tú quieres dinero Yo te doy dinero Escúchame Solo pierdo Navarra Sevilla Y Vale Pues te voy a enviar La otra oferta Solo pierdo eso Eh... Danes Danes Napolé no la pierdo ¿no? Si quieres Sevilla Cógele Cádiz Porque si no Le dejas aislado Cádiz Pues tío Volcaste a estas ya Te estaba haciendo una nueva Ay dios Tío Que te estaba haciendo una nueva oferta Bueno pues venderoslo Hacho yo que sé tío Yo que sé Vale 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 Calma Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Pausa Vamos a calmarnos ¿Te habéis puesto un poco? ¿Puedes pausar la partida? ¿Ha pausado? Si, 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 si A mí no me sabe Vamos a calmar A ver A ver A ver Portugal Te has pasado tres pueblos Te vamos a meter una coalición Le estaba haciendo otra oferta Y le he acertado la anterior Le había Le había Bueno 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 Dime que oferta Dime que oferta A ver Toma esto What? Dinamarca Es verdad Dinamarca está out ¿Alguien puede ponerse en contacto con Dinamarca? ¿Dinamarca? Portugal Ya ya que espera Es que tío ¿Para qué haces? Madre mía la que ha liado a otro mundo No no Es que el que se te ha impedido Ya estás jodido macho Como te he dicho No acepte Que te iba a hacer una nueva oferta El turco se está arreglando Era mi petición para entrar en la guerra Pero te puede decir Noveno legionario He dicho que no hacía falta Que lo olvidara Ya si Se estaba haciendo una nueva oferta Pero Que se ha ido Dinamarca ¿Sabemos algo de Dinamarca? Se va haciendo una nueva oferta Y ya se ha estado la anterior Mira yo abandono mi país Tío yo abandono Que no Tranquilo No pasa nada No pasa nada Te he reventado ya Te puedes revertir Te puedes revertir Polonia no tiene Retomamos Retomamos Después del rejost Hemos roto internet Hemos roto todo Se nos ha crecido el juego Y todo Se ha liado pardísima Y mira como ha quedado La península ibérica Las naciones del mundo civilizado Consideran que esto Pues es demasiado Y es motivo de coalición Entonces vamos a hacer Un tratado Posguerra Que vamos a intentar Pues equilibrar un poquito Las cosas Porque es que ha sido Bastante prematuro La aceptación de la paz Por parte de Castillas Entonces Ponerme al día Porque yo nos estoy escuchando En realidad ¿Qué vais a hacer al final? Cádiz Castilla te enviende Cádiz a ti Tú me la vendes Cádiz 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 Yo Pirineo y Navarra Se lo vendo a Francia Pirineo lo devuelve Y después cuando Se le acabe la tregua Con Nápoles Le ha ayudado Pero yo Pirineo No lo puedo devolver O sea que Pirineo Vende Se lo va a Aragón 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 Vale Hostia Entonces Castilla se queda Con Navarra Y Sevilla No Se queda con Navarra Navarra me quedo yo Y Bueno eso Se queda con Cádiz Y le devuelve Sevilla No A ver A ver A ver A ver Que vamos a empezar Otra guerra Pirineo Se lo devuelvo Y después Cuando se le acabe La tregua con Nápoles Le ayudamos A que recupere Nápoles O sea que pierde Navarra Y Sevilla Sí Navarra para Francia Y Sevilla para Me garantiza Hay una Una tregua Larga Vale La tregua larga Ya la tienes O sea con esa burrada De más de 15 años De tregua Vale pues venga Vamos a hacer business Venga A ver Vamos a darle al play Madre mía A Austria chaval No puedo venderle La provincia A Menos 81% De la provincia Y no se rinde Austria sigue violada No le puedo vender A la provincia A Aragón No se rinde La vendo a ti Vale ¿A quién? A No le vendáis En Aragón Que se me ha independizado Me ha aclarado la guerra Va a tener suerte De la guerra de Dinamarca Porque ahora Bohemia Se ha ido Y a lo mejor Consigue una paz mejor A ver A ver A ver A ver A ver Me estoy liando ya Resume Vamos a ir dándole Poquito a poco Dale dos o tres Opa El resumen España está en la mierda No Tranquilo Que España tiene mucha capacidad Imagina Y Sevilla Sevilla me la quedo Por eso declara la guerra Si no Que me quedo Sevilla y Cádiz Sevilla y Cádiz No porque Es que el El francés Está pensando otra cosa A ver Sevilla y Cádiz Me lo quedo A ver Navarra El francés Pirineo para Castilla Y le recuperamos Nápoles Cuando se acabe la tregua No Olvídalo tío No importa Si da igual la verdad Bueno no te embajones Jero Tranquilo que Esto es una paz Injusta Y se te retribuirá Tus cosas Lo que es legítimo Tuyo se te retribuirá Esa es inminente Ah no Bueno Buenas noticias Después del regoz Está jodido Dime un montón De reclamaciones Por todo el mundo Pero claro No puedes usar ni una Escuchame Dale dos Dos de velocidad Mierda Oye ¿Cómo subo los estamentos? Ah normal Ya está Nada Es que se me han Enjado a los burgueses Tío Mierda ¿Y esto? No tendrán agraciudades Las tenían Bueno Estamos de vuelta del rejost Y las cosas Pues están un poco En plan Por Stargate O sea No sé por qué A mí se me han movido Ejercitos de sitio Si, si Ponlo en uno Ponlo en uno De momento A ver Este A tu sitio ¿Qué? A ver Este ¿Cuándo firma Austria La paz de una vez? Yo quiero ver la Escuchame conmigo Para que se pongan Contextos los de estamentos Porque lo de la Esta tengo 33 En burgueses Y vamos Es lo que más necesito ahora ¿Cómo hacemos Lo del perineo? Que lo vendes A Castilla Y que yo se lo vendo A Aragó Bueno se lo vendo Desde Inglaterra Y que se lo vendo Es que yo no se lo Yo no se lo puedo vender Ni a Castilla Ni a Inglaterra A los que le pillen Pues no tengo core Se ha sido Francia Si no sois vales Ah ahora Creo que si Si pero yo no se lo puedo A Castilla Es que no tienes core No te lo puede vender Tienes que estar a rango De core Te la vendo Franzo Tú ya puedes ser La vuelve a las compuadas Bueno Si Véndemela Véndemela Si a ti te pilla al lado Hay pollito La que han liado Ahora creo que puedo Ahora renuncio a ella Y se la devuelo Ah tío Ni de caña O sea Me van a hacer liberar Las provincias estas De en medio Todavía tengo un nodo comercial En Cádiz Pero es que esta guerra Eso si que no me lo vayan a quitar Es que esta guerra Cuántate esa guerra Que a lo mejor salváis a Austria ¿Eh? Cuántate esa guerra Que a lo mejor salváis a Austria Un poco Es verdad Contárenos la guerra Que hay en el norte Pues yo quería Una pequeña provincia Ah espera un momento Yo quería una pequeña provincia Llamada Hamburgo Ah tío pero por qué pasa esto Bueno Tranquilidad Tranquilidad Vamos a dejar el capítulo aquí Pero antes Tranquilo Tranquilo Antes vamos a Comentar las cosas Que hay en el norte Para dejarlo en situación Ya para la próxima sesión Porque es que Está visto que No se puede Bueno Austria en primer lugar Está siendo petada Te dejo la foto Gorilla Para que la veas Lituania Cuéntanos Nada La van a reventar En nada Y la guerra del norte Que me la estaba contando Entonces Pensaba que era Lituania Yo yo Fitt Van Boom Pues dirá Marca tenía una pequeña provincia Que era Hamburgo Pero resulta que Hamburgo Estaba liada con Lubeck Que es Towa Y Brunswick Y digo Ah de puta madre Solo son tres Total que entra la guerra Y de repente No sé cómo ni por qué Entra Polonia Bohemia Deja que está explicando Que está explicando Fitts Que es que si no se corta Que entra Polonia Moldavia Bohemia Y Salzburg A una guerra que iba a ser Como chupada Pero no Entonces estamos contra 60.000 peña Y no tenemos Entre Brandesburgo Yo Y Dinamarca Suecia Y Noruega No tenemos ni de coña Entonces Me va a tocar firmar la paz Liberar Volstein Sí Liberar Volstein Y la Paradislas del medio Pero Eso Eso te ha pasado Porque has atacado al imperio Entonces el emperador Se puede meter en la guerra Y llamar a su salida Y como sé yo Que es el imperio Hay un mapa El mapa imperial Ahí te marcan las provincias Que son del imperio Pero vamos Cuando declaras la guerra Se supone que te lo pone En plan Estás atacando el imperio Y el emperador Puede entrar en la guerra Oh Por eso es importante saber Siempre Quien es el emperador Claro Bueno pues Ahí se queda la guerra En el norte Otomano Tú has estado muy callado En esta sesión No He liberado tremecén He liberado Nápoles Ah tremecén Nos has liberado tú Hijo puta He conquistado Serbia Y estoy ahora contra Otomano Ah miento Y también Esta mierda que hay Al lado de Lituania Que nunca me acuerdo Se llama Teodoro Teodoro ¿Qué? Teodoro Que bueno A lo mejor eso Tendremos que discutir Como acaba Ya hablaremos Ya hablaremos Entonces Estarás contento ¿Verdad? Hay un oso Que tampoco está muy contento Mi primer pie Ahí en la película Estarás contento De lo que ha hecho ¿Por qué tenía venida de rival yo? Ni idea Pero no sabía ¿No se había desencriminalizado La partida? Sí Ni idea Es que Se han movido Muchos números Y Y hay que ponernos Otra vez al día Me acaban de apreciar Mis otros ¿Por qué estamos en...? ¿Quién han quitado la pausa? Se han quitado Bueno Yo voy a firmar la pausa esta Pero entonces vamos a seguir jugando En esta Seguimos jugando entonces Pero estáis sincronizando Estáis sincronizando Estáis sincronizando Chavales Sí Hacemos una pausa aquí Lo dejamos para la próxima vez Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a intentar arreglar esto A ver cómo va Y nos vemos en el próximo Si os gusta ya sabéis Dadle a like favoritos Y si queréis más Suscribíos Nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta la próxima otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!